Hola, ¿cómo están amigos? Mi nombre es Jason Vargas, soy entrenador personal certificado. Hoy estoy junto a Tati, que va a ser mi modelo. Hoy vamos a hacer una rutina completa de entrenamiento de glúteos. Y entonces, nada, lo único que necesitamos para esta rutina es una silla. Es lo único que vas a necesitar para poder entrenar el glúteo completo en tu casa. Vamos a empezar por el primer ejercicio, se llama sentadilla búlgara. Vamos Tati. Entonces, dame la mano. Muy bien. En este ejercicio vas a apoyar tu pie, vas a apoyar el empeine atrás. Colocalo un poquito más para atrás. Importante que el empeine no se levante de la silla. Y vamos a hacer una flexión de rodilla y una flexión de la cadera. Entonces se baja profundo, exacto, y subes. Ahí. Muy bien. Importante que este ejercicio también te trabaja fuerte el cuádriceps. Entonces vas a sentir que el cuádriceps te está trabajando bastante. Pero, si la haces bien profunda, va a haber una buena extensión del glúteo mayor y va a trabajar bastante también. Entonces la gracia es que este ejercicio me hagan 10 repeticiones por cada pierna. ¿Cuántas vamos? Vamos. Última. 10. Listo. Sin mover el otro pie, vamos a poner uno ahí. Eso es. Y cambiamos de una. Vas a ver el empeine allá. Muy bien. Una. Eso es. Dos. Importante que cuando suban, apreten el glúteo de la cadera que está al frente, ¿sí? Del pie que está adelante, ese glúteo es el que apretan y lo meten. No pueden dejar que la cadera se vaya hacia atrás. ¿Cuántas llevas? 9. Muy bien. Y 10. Listo. De este ejercicio van a realizar 4 series. Vamos por el siguiente que va a ser un levantamiento. Entonces, van a apoyar un pie sobre la silla. Dame la mano. ¿Sí? Van a concentrarse en la pierna que tienen adelante. ¿Listo? La que está sobre la silla. Vas a subir y vas a hacer una elevación de la pelvis. Exacto. Muy bien. Una. Ahí. Dos. Exacto. Importante mantener un buen balance. Importante sumir siempre el abdomen para que tengan el equilibrio correcto. Tres. Muy bien. Cuatro. Este ejercicio es excelente para trabajar también glúteo mayor y glúteo menor. Va. Sigue. ¿Cuántas? Seis. Muy bien. Sigue. Siete. Eso es. Ocho. Muy bien. Nueve. Y 10. Cambiamos de pierna. Dame la mano. Muy bien. Va. Y va para arriba. Subimos el abdomen. Va. Dos. Muy bien. Sigue. Tres. Importante, importante. La zona media. Si ustedes sienten que se van a caer, que no tienen buen equilibrio, es porque su zona media está débil o porque no la están apretando como es. ¿Cuántas? Sí. Muy bien. Tres más. Una. Va. Dos. Y la última. Eso es. Tres. Listo. Vamos dos ejercicios. Vamos por el tercero, que va a ser un empuje de cadera con los pies sobre la silla. Entonces, acuéstate. Muy bien. Se van a acostar. Van a poner los dos pies sobre la silla. Solamente van a poner, exacto, la planta del pie y van a hacer una elevación de la pelvis. Va. Uno. Ahí. Eso es. Dos. Muy bien. Tres. Eso es. Igual. Sumimos el abdomen y nos concentramos en empujar con la cadera nomás. Muy bien. Cinco. Sigue. Seis. Exhalamos cuando subimos la cadera. Siete. Muy bien. Ocho. Muy bien. Nueve. Y diez. Listo. Arriba. Muy bien. Ahora, vamos a hacer una patada de glúteo. ¿Listo? Igual vamos a necesitar de la silla. Entonces, vas a apoyar las manos en la silla, por favor. Eso es. Muy bien. Vamos a elevar la cadera. Listo. Vamos a elevar una de sus piernas. Listo. Dame la otra mejor. Extiende. Muy bien. Y empujamos. Una. Vuelves. Flexionas. Y empujas. Dos. Muy bien. Tres. Muy bien. Este es un ejercicio muy sencillo. Realmente, lo que nos hace es involucar una flexión de la cadera. Y con la elevación, vamos a involucrar el glúteo mayor. Muy bien. Vamos a hacer de ese un poquito más de repeticiones. De ese vamos a hacer de 15 a 20 repeticiones. ¿Listo? ¿Cuántas vamos? Listo. Un poco más seguidas. Va. Once. Muy bien. Doce. Sigue. Trece. Catorce. Y quince. Cambiamos. De una. Y va. Uno. Hacia arriba. Un poquito hacia arriba. Dos. No dejen que la pierna baje. Va. Tres. Cuatro. Y la cadera no se puede recargar. Tras y un lado. Derechita. Muy bien. ¿Cuántas? Muy bien. Siete. Sigue. Ocho. Nueve. Diez. Sigue. Uno. Dos. Muy bien. Tres. Cuatro. Sigue. Cinco. Sigue. Seis. Siete. Muy bien. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Entonces, tienen ya cuatro ejercicios para entrenamiento del glúteo en casa. Sencillamente lo que tienen que hacer es coger cada uno de ellos, realizar cuatro series, ¿sí? Y con descansitos de 30 segundos de cada uno, ¿listo? Entonces, nada, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Mi arroba es jtrainer20 con J, ¿sí? La arroba de Tati es arroba tatac.co, ¿sí? Así nos encuentran en Instagram. Y nada, nos estaremos viendo en una próxima. ¡Suscríbete al canal!